Hoy podía ser tu aniversario, pero no, un día te ha echado en el calendario, pero no. Pero tú solo sigues el feeling de lo cotidiano, y se convierte en común en algo propio. Hoy podía ser tu aniversario, pero no, un día te ha echado en el calendario, pero no. Solo sigues el feeling de lo cotidiano, y se convierte en común en algo propio. Hoy es un día normal, pero qué importa, yo puedo hacerlo especial, ponerle nota, escuchando reggae a todas horas, y eso mola. Síntoma de buen humor, de que el día funciona, si ella es mi presente no necesito regalos, la vuelvo con el lazo de mi brazo, nos miramos fundiéndonos las manos en caricias, y quizás por que expandir mi felicidad como las franquicias, porque el que lo de menos, lo que importa para estar bien, es el cómo y el con quién. Tenemos derecho a sentirnos diferentes, al resto de la gente dedicarnos algo bueno, un momento de placer que mata la fecha, celebra tu, no, cumpleaños cada día, aprovecha la pareja, los colegas, las familias, y tus ojos humedecen que sea de felicidad. Hace falta celebrar, empieza a lucubrar, para ser feliz no hace falta cobrar, no se trata de marcar un día pa' cantar, vive el día a día, exprime tu bienestar. Hace falta celebrar, empieza a lucubrar, para ser feliz no hace falta cobrar, no se trata de marcar un día pa' cantar, vive el día a día, exprime tu bienestar. Desayuno, una sonrisa, almuerzo, un abrazo, como lomo, me riendo besos y cena una mirada. Acompañado de esperanza, es difícil que te vaya mal la jornada. Me siento un campeón del mundo, con un uniforme de estreno, orgulloso de conquistarla, hasta que reposa en mi pecho. Los pequeños detalles se agrandecen la vida, has de amarla. Entérate ya, que solo de ti depende que hoy sea especial. Yo escribo con un clásico de Abyssinians, así como no van a sonreír todas mis líneas. Hacen sentirme otra vez un niño, Daniel el travieso en el ritmo. Con él tirarrimas aquí las chinas no se tiran, se llama man con el señor Wilson. Hace falta celebrar, empieza a lucubrar, para ser feliz no hace falta cobrar. No se trata de marcar un día pa' cantar, vive el día a día, exprime tu bienestar. Hace falta celebrar, empieza a lucubrar, para ser feliz no hace falta cobrar. No se trata de marcar un día pa' cantar, vive el día a día, exprime tu bienestar. Hoy podría ser tu aniversario, pero no Un día te ha hecho en el calendario, pero no Pero quizás solo sigue el feeling de lo cotidiano Y se convierte en común en algo propio Hoy podría ser tu aniversario, pero no Un día te ha hecho en el calendario, pero no Pero quizás solo sigue el feeling de lo cotidiano Y se convierte en común en algo propio Especial combinación de Luis Daniel Wilson Porque lo que cuenta es la actitud Especial dedicación para el día común De ti depende ¡Gracias! 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 ¡Gracias!